Ante la Procuraduría General de la Nación, instauré una queja contra el señor alcalde Sogamoso, quien ha advertido a través de medios de comunicación que no es cierto los motivos de la denuncia del día de ayer sobre el incremento que se avecina al servicio de energía en esa municipalidad. Lo cierto es que si no tiene los estudios para crear la empresa de economía mixta, pues él no puede saber con certeza si va, como lo afirma, que no van a subir las tarifas en un proceso de modernización. Al hacer inversiones que no tengan respaldo en un estudio técnico, pues seguramente él no ha revisado la norma, allí es claro que las tarifas son las que recuperan esos costos y finalmente el usuario es el que se va a ver afectado. Lo cierto es que la irregularidad de sacar un acuerdo sin un sustento técnico, eso es una falta disciplinaria y la Procuraduría tendrá la última palabra. Señor alcalde, no le mienta a su ciudadanía. Si usted hizo los estudios, ¿por qué no los aportó? ¿Y cuál es el motivo para decir que no van a subir las tarifas si no tiene el sustento técnico?